Me alegra porque yo ya a mi edad, 89, siempre pensaba voy a revisarlo y todo eso, pero una de las cualidades mías es que soy un vago. Pero esperaba que alguien se dedicara a ella y ya ha salido el chema, se lo ha tomado con una afición que a mí me ha sorprendido. Ramón Masate es un fotógrafo que nace de su afición por la fotografía, puesto que por tradición familiar él estaba abocado a dirigir un negocio de pesca salada en Barcelona y se revela contra ese hecho porque le gusta la fotografía. Consigue una cámara de fotos y consigue hacer una serie de fotografías y probarse a sí mismo con un primer reportaje que eran los San Fermines. Y con ese reportaje viene a Madrid a pedir trabajo como profesional. Bueno Visit Spain, no sé si todo el mundo se puede acordar de esto, pero fue el primer eslogan que el recién creado Ministerio de Información y Turismo eligió para intentar que los turistas vienes en España. Y Ramón Masate, curiosamente, empieza su trabajo profesional a partir de 1955 hasta el año 65 y durante esos años, pues recorre toda España haciendo ese trabajo de periodismo porque le encargan hacer trabajos sobre ciudades, pueblos y acontecimientos que él, en el otro lado de ese trabajo, convierte en un relato personal de sus sensaciones. Junto a esas grandes imágenes majestuosas, alabando el poder de la piedra y de los monumentos, pues hizo lo que una serie de fotógrafos de esa generación maravillosa hizo, que es fijarse en la gente y empezar a elaborar lo que luego se llamaría fotografía humanista. Y de ahí nació esa mirada particular de Ramón Masate. ¿Centrada en qué? Pues centrada en los pequeños detalles que definían esa especie de ideología permanente, esa especie de religiosidad y todo ese momento en el que España estaba viviendo aquellos años. Yo me he encontrado muy bien porque estaba haciendo lo que quería, retratar mi pueblo. Pocos encargos tuve así que no me pueden negar. Y en aquel momento, pues o hacías esto o te ibas de España. Muchas de estas fotos están hechas, digamos, aparte del encargo. Y el viajar con el encargo me servía para hacer otras cosas. ¿Qué hizo Ramón Masate? ¿Qué aportó? Pues aportó su mirada, aportó esa especie de guiño, esa especie de definición de los detalles que mejor definen el conjunto. Yo creo que Ramón Masate apunta a esos tópicos que él llamaba. Y él, con esa ironía con la que hace sus imágenes, les dota de un contenido absolutamente irónico y crítico. Por eso yo creo que Ramón Masate, dentro de la fotografía documental, dentro de la fotografía hecha para construir la realidad, tal vez sea posiblemente, y yo creo que lo es, uno de los primeros autores que se puede decir dentro de la fotografía documental. Muy satisfecho. Es una gran exposición. No solo por la foto, sino por la forma. ¡Hasta luego! Steel Norte